Va, veo lo de Vegetta, va. Vemos lo de Vegetta. Vegetta hoy un directo de 6 horas poniendo bloques. ...la de gente que me está viendo ahora mismo, de verdad. Me está explotando un testículo porque... ...que a día de hoy estáis viendo esto. Es que pensad una cosa, es decir, tiene mucho mérito porque... ...no es una serie con más streamers. ¿Me explico? Que yo que sé, que pueda estar aquí 20 streamers conocidos, entonces va a venir público por otras personas, ¿no? Que no soy yo. En este caso, las que estáis aquí, por mí, imagino. Así que... Y me estáis viendo construir algo que es que, pues, sin más... ...flar mucho. ¿Te acuerdas cuando empezaste a hacer stream en las dos plataformas? Me creí que era los Zuka, ¿eh? Que se hizo una gran cantidad de miembros en YouTube y Twitch. Sí, sí. O sea, te vendrá forrado el mes. Tengo miedo que se vaya el Vegetta humilde que quiero. Es verdad, es verdad. Este mes... Pero bueno, como el 50% se lo queda... Creo que Twitch. Pues tampoco te creas. De YouTube también se quedan un porcentaje altos. No sé exactamente cómo funciona eso. Pero bueno. Que ya te digo que... Que hay meses que he ganado yo muchísimo dinero. Y sigo aquí a día de hoy, ¿eh? Porque yo he tenido meses muy buenos en mi vida. Es decir, que no me va mal a día de hoy, pero... Había meses... Hace muchos años de... Además, el CPM era mayor que el que hay a día de hoy. El CPM hace muchos años que... Mayor que a día de hoy. Pero yo no sé por qué dicen eso. Yo... Lo noto ahora más alto que cuando yo empecé. O sea, yo me acuerdo antes... Yo me acuerdo antes que a lo mejor con un vídeo de 100.000 visitas o alguna barbaridad así. 100.000 o ciento y pico mil. No te sacaba 100 euros. Ni de coña. No sé el por qué. No sé por qué dicen eso. Pero eso lo dice mucha gente. Tienen un CPM malo. Yo creo que esta gente tiene un público demasiado... Delatan. O sea, pero al final tú siempre... Se supone que vas a tener más delatan... Si haces un contenido internacional, ¿no? Digamos. Por ejemplo, Tele Salseo es que es español. Pero... Eso es como... A ver. Es más grande elatan que España, ¿no? Pero la movida es que... Yo en mi caso tengo un gran porcentaje de español. En el de chavalería y todo. Pero esta gente yo creo que tiene muy poco español. Imagínate que yo en esos momentos incluso tendría... Ciento y pico millones de visitas por mes. Ciento y pico de millones de visitas por mes. Coño, pues más de 100.000 euros tendrían que ser. Y más que son directos estos largos que hace Vegetta. No sé, ¿no? Eso era loco. Eso era loco, loco, loco. Y yo subía tres vídeos diarios, ¿eh? Entre dos y tres vídeos diarios. He subido durante X temporadas. Teníamos muchas series activas. Hacía directo. Pensad que cuando yo me fui a vivir con Willy... Era todo trabajo. Literal. No hacía otra cosa más que trabajar. Trabajar. Un vídeo, otro, comía. Otro vídeo, otro vídeo. Tenía un poco de tiempo libre. Estaba grabando otro vídeo. Tenía una noche así tal. Me hacía directo. Tenía un... Eso era... De locos. Sí que es verdad que llegaba a un punto. Yo creo que antes no había tantos youtubers. Entonces por eso. Me quemaba, ¿sabes? Decías, ostras tú. Luego jugábamos a The Smile. Yo conozco gente que... No es mi caso, ¿eh? No es mi caso. Pero yo conozco a gente que tiene un millón, menos de dos millones de visitas mensuales. Y ganan más de 10.000 euros. Ojo, era no parar. No parar. Yo recuerdo que era una época de... Yo creo que depende del contenido, cómo lo hagas. Si tienes una audiencia fiel, con muchos miembros, muchas donaciones a lo mejor también. De no parar. Y a día de hoy mantengo más o menos igual. Lo que pasa que con... No sé si, ¿sabes? Intentando controlar un poquito más. Porque si no... Pues me iba a dar un palatús. De seguir a ese nivel. Pero tampoco ha habido una bajada que tú digas... Dios, ¿qué te ha dejado de subir vídeos? No, no. Si te fijas. Da igual que sean vacaciones. Da igual que sea diciembre. Da igual que sea verano. Da igual que sea la época que sea. Que tú tienes vídeos míos, directos, tienes de todo. Joder, macho. Si me voy dentro de dos días. Me voy un día. Y ya estoy pensando en cómo hacer para que según llegue del viaje. Poderme hacer directo ese día, ¿sabes? Es decir, conduzco, llego. Una hora para darme una ducha y poco más. Y comenzar un directo. ¿Sabes? Me organizo las horas del hotel. ¿A qué hora voy al hotel? ¿A qué hora puedo dejar preparado la tarjeta? ¿A qué hora lo subo? Y listo. A ver. Como siempre digo. Tiene su sacrificio. También tiene su recompensa. Problema. Que muchas veces no soy capaz de disfrutar de la recompensa. Porque dices. Claro. ¿Tú ahora tienes dinero? ¿Tienes tal? Pero es que mira. No sé por qué. Pero en vez de comprarme el coche. Como os he dicho antes. Pues me compro un piso. Y cuando muchas veces. Te pones a pensar. Y dices. Joder. Gástate un poco. ¿No? En divertirte. O vete de vacaciones. O sí. Es verdad. Que lo tengo que hacer. Lo que pasa es que. Por lo que sea. Siempre digo. Bueno. Más tarde. Bueno. Venga. Más tarde. Pero yo os digo. Que ahora en enero. Intentaré. Me voy a ir. Una semanita. Pero os dejaré con vídeos. Y todo. ¿Vale? Yo eso sí hago. Irme mucho. Sí me voy mucho. Sí me voy mucho. Cada vez que hay un puentecito. Todo lo que sea un puentecillo. Así. Ahora creo que viene otro. Este mes. Claro. Ahora viene otro. Al primero de diciembre viene otro. Y luego a final de mes. Pero porque tengo familia. O sea. Tengo dos niños. Tengo a mi mujer. Mi mujer. Coño. Estoy todo el tiempo aquí. Todos los días trabajando y tal. Cuando llegan días de fines de semana largo. Que a lo mejor jueves fiesta. O el martes es fiesta. ¿Sabes? En Palma. Yo sí me voy mucho. Ustedes mismos lo veis. Que luego me voy. Y estoy con el móvil. Y me conecto. Y tal. Y todo el rollo. Pero eso de irme. De llevarlos por ahí. Sí. La verdad. No. No es. No es algo necesariamente caro. Y realmente. Tienes que también darle a tu familia eso. Si todo lo que sea trabajar. Poco. No se te pasa. No he entendido. Lady. Lo que más quiero decir. ¿Eso ha sido un cumplido? ¿O te has metido conmigo? Tú te matas a vacaciones. Abuelo. Pero seréis cabrones. Hijos de puta. Pero si yo me. Si me voy de vacaciones. Y estoy con ustedes. Con el móvil. Pedazos de mierdas. Pero si me. Me quiero ir. Por ver algo que sea. Diferente a mi casa. Aceptemos que estos son. Coño. Todavía me creía que era la Ozuca. Volver un rumor. Es cierto que M.Y.M. Al Capone los presentó a ti. Y a Willy. Saludos preciosos. Al Capone. Sí, sí, sí. Es verdad. Eso lo vimos, ¿no? Al Capone los presentó. Sí, sí. Eh. Tomas vacaciones cada mes. Cada mes no me voy. A ver. Hay meses que no. Por nada. Nos presentó. Yo creo. Sí, sí. Hace años. Pero es que tú dices. No, tomas vacaciones cada mes. Pero de ese mes. ¿Qué sábado y qué domingo cojo? Efectivamente. Efectivo y wonder. Nunca hay que negar lo que... Lo que... Lo que ha pasado. Sí, sí, sí. Nos conocimos así, creo. No me acuerdo exactamente. Es decir, el cómo exacto. No me acuerdo. Pero sí, sí. Mi mal Capone. ¡Opale! Buenas, Bech. Llevo muchos años viéndote y hoy en día disfruto de tus videos junto a mi hijo. Espero seguir disfrutando de tus videos durante muchos años más. Gracias, Germinator. Y un saludito para ti y para tu hijo. Oh, macho. Esto me hace sentir... Claro que... Yo siempre digo... Yo ya tengo edad de tener hijos. Eh... Puedes coger en las noches. No lo menciones mucho que se ofende. Javi, cada vez que sales de vacaciones, mi primera chamba... Recuerdo la última vez que subí un video. Hijos. ¿Sabes? Y siento que cuando algún suscriptor tiene hijos... Es como que yo estoy... Es que... No sé. A veces me pregunto... Dice Lady, tienes cara de agotado. Es verdad. Haber estudiado, Lady. Dejando la vida pasar. Vegetta, ¿tene un hijo? Claro, claro. Sí, venga. Pues ya está. Pues es verdad. Pues damos... Mira, he tenido un niño, madre. Se llama Samuel Junior. Ah, esto lo vi en el Noti. Tiene un hijo. Esto lo vi en el Noti, quiero. Por la cara. Pues ten un hijo y listo. Lo voy a tomar por saco. Tío, tenéis que ver el directo de... De Tele Salseo. Ha sido una barbaridad. Sí que es verdad que me ha comido el... Joder, me ha comido el tiempo para... Para haber hecho aquí un directo más largo hoy. Hoy es que voy a estar aquí que... Nada. En menos de media hora me piro. Pero... Pero... Pero es que el directo allí de Tele Salseo ha sido muy... Muy bueno, muy bueno. Muy salseante. No, es que tenía... Es que es tan responsable... Por eso te digo, si no tengo tiempo... Vamos a ver. Quiero que me entendáis. Si no tengo tiempo para yo irme... Que apenas tengo tiempo para mí. Imagínate con un niño. Buah, chaval. Me da algo. Es que me da algo. Literalmente. No sabría, no sabría. Es decir... Me explota la... Me estoy a gobernar de pensarlo. La técnica que tiene el cabrón jugando al Minecraft, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¿Cuánto gana Vegetta? Muy complicado de saber. Si me está hablando de ese SPM y no me está cuadrando a mí. A ver, en el canal principal tiene 36 millones de visitas. Y te está diciendo el tío que tiene ahora el SPM más bajo que antes. Yo qué sé. No tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. Estamos hablando... Sí, ahora como que ha bajado más, ¿no? Ha bajado. Ha bajado de visitas, pero venía hace un par de años, venía teniendo más de 100 millones, como ha dicho. Luego aquí ha tenido un pico. No sé a qué se deberá. Con más de 100 millones de visitas este mes. No sé a qué se debió. Pero... 36 millones de visitas. Yo qué sé. ¿Qué SPM tiene? No lo sé. Hombre, lo lógico sería que cobrara por aquí, por YouTube, sus 40.000 pavetes. Por YouTube, más lo que tengas de Twitch, más las marcas que tengas, ¿sabes? O sea, pero de aquí de YouTube unos 40.000 pavetes sería lo lógico. Pero vamos, como muy poco que gane 30. Ya menos no lo creo, la verdad. Aparte, él tiene sus miembros, sus donaciones. Hombre, yo me imagino que estos serán 40 o 50, me imagino. A lo mejor incluso un poco más, porque tiene muchos miembros, no lo sé. Pero como me está diciendo eso, el SPM que le ha bajado... Uff, como que me agobio, ¿sabes? Imagina tú, imagina tú, ponerte ahora... Estoy en directo y de pronto el niño que sí... Se ha acabado, ¿sabes? Ay, empieza a llorar. ¿Qué hago yo? O de pronto, yo qué sé, ¿qué pasa? Ah, se pone malo, que los niños se ponen malo, que ha dado por tres. Pues llévalo ahora... Y no tengo tiempo, no tengo tiempo de llevarlo a ningún lado. Y no es justo que, por ejemplo, solo, ¿sabes? Porque dicen, no, porque se encargue la madre. Pero esto, así no funciona la vida. Es decir, yo si soy padre, se tiene que encargar el padre tanto como con la madre. Un buen creador de contenido. Bueno, sí, claro, evidentemente. Pero también, si os repartís las tareas, por ejemplo, yo en casa... Pues a unas horas saco yo al perro, a otras horas lo saca ella. A lo mejor de repente me viene bien a mí y recoge a los niños, porque a lo mejor me ha acostado muy tarde y yo los llevo al cole a uno y después al otro. A lo mejor me viene bien recogerlo o a ella le viene mal recogerlo y me avisa para que vaya yo. No sé, ya te vas ajustando. Pero depende de las tareas y del trabajo que tengáis cada uno. No sé, ya te tal. Así que es verdad que... ¿Cuántos años dijimos que tenía Vegetta? Era todavía jovencillo, ¿no? A ver, hombre, yo qué sé. Yo qué sé. Se te puede ir el arroz también un poco y tenerlo muy mayor. Cada uno ya. Yo sí que es verdad que no... Bueno, yo es que corrí mucho, ¿eh? Yo es que corrí mucho también, te digo. Yo lo tuve con 25 años. Te está tirando puya, Javi, totalmente. Totalmente. Me está bifeando el Vegetta. A ver. Hombre, a ver. Si yo volviera atrás, si yo volviera atrás y supiese que me iba a ir bien haciendo esto y demás, no hubiera empezado todavía a tenerlos, claro. Los hubiese tenido ya en el límite... Los hubiese tenido en el límite de edad que... Por mi mujer, no por mí. Si no, mi mujer tiene tres años menos que yo, pues a lo mejor los hubiera tenido todavía dentro de... De tres o cuatro años. Todavía. Todavía empezar. Y tenerlos los dos seguidos, pim, pam. Que se lleven un año de diferencia. El embarazo de diferencia, nada más. ¿Por qué? Pues porque, hombre, pues si yo va a saber que voy a tener esta vida, que me va a ir bien aquí y demás, pues hubiéramos estado... No hubiéramos estado en España si no hubiéramos tenido niños. Eso 100%. No... Yo qué sé. Haría un poco lo que te diera la gana sin horarios. ¿Me entiendes? Yo qué sé. Viviría más la vida con mi mujer en plan... Va para arriba, para abajo, pim, pam. ¿Sabes? Y ya luego, ya cuando toque la edad, que ya no puedes esperarte más, pues ahí los tienes. Sí, Mónica. Yo siempre he pensado que... A ver, fíjate tú. Yo tuve la niña súper joven. Porque yo siempre... A ver, es que cuando yo tuve la niña, a mí no se me pasaba por la cabeza ni... Ni esto. Vamos, vamos. Me dices tú a mí eso. En esa edad, me dices que dentro de 10 años me iba a dedicar a lo que me dedico. Pero... Pues claro, yo lo tengo con 25 y ya luego soy un padre joven, claro. Y ya el niño, el segundo... El segundo no estaba ni... Vamos, el segundo ni de coña si hubiera terciado, si no hubiera sido por esto. Yo estaba hasta aquí. Yo estaba hasta aquí igual a trabajar en la fábrica. Yo estaba hasta aquí económicamente. No hubiese podido tener niños. No hubiese podido tener niños. Y ya fue cuando ya me fue bien. Dijimos, vamos. Vámonos. Vámonos, que se nos va. Y por eso se llevan tanto.